Erick González es un emprendedor quien considera importante purificar el agua para consumo humano en caso de emergencia, para lo cual se han desarrollado alternativas tecnológicas y de carácter artesanal. Tenemos sus declaraciones. Prácticamente purificación de aguas en emergencias. Nosotros te ofrecemos dos tipos de productos. El artesanal, que lo vemos de este lado, y estos que son productos dentro del mercado. La ventaja que tiene esto es que purifica esta agua, que se ve prácticamente imbebible, la purifica de tal manera que mata el 99.9% de las bacterias. Por un método muy parecido a la diálisis. Eso quiere decir que el agua dentro del filtro la está purificando de tal manera que pueda ser potable. En otras palabras, al matar el 99.9% de las bacterias, está haciendo que esto pueda una comunidad sobrevivir sin ningún inconveniente. Se veamos la purificación del agua y ese resultado es bebible. Indica que su propuesta funciona a plenitud en caso de emergencia natural. Tranquilamente, las familias podían utilizar estos equipos para purificar el agua y utilizar con seguridad. Esto los tenemos en donaciones. No tenemos precios al respecto porque no se están comercializando. Esto se está hablando directamente con las empresas internacionales para ver la posibilidad de qué costos tendría directamente internados al país. Estos los tenemos solamente de muestra. Este que está acá, este es uno personal. El que vimos, este es comunitario y este es personal. La ventaja es que el ser personal. Es decir, que si yo me encuentro en la cordillera y estoy en un río, yo no sé qué tipo de agua es la que está pasando por ahí. Porque a lo mejor en la parte superior del río voy a encontrar animales muertos. Y eso puede hacer que me afecte prácticamente la salud al tratar de tomar esa agua. Con este filtro, que tiene la posibilidad de filtrar mil litros de agua o 264 galones, mata también el 99.9% de las bacterias. Por lo tanto, al yo acercarme directamente al río, puedo tomarla aspirándola sin ningún inconveniente y puedo seguir mi camino sin ningún problema. Esto es personal, individual. Hay que destacar el desarrollo tecnológico y artesanal para brindar respuestas inmediatas en caso de emergencias. Pero con el método SODIS ya podemos prácticamente o zonificar el agua por medio de los rayos ultravioletas en 48 horas y la comunidad ya puede beberlo. Se informa Ángel García.